¿Qué es el mundo digital? Entonces para nosotros el punto de partida para construir respecto a la privacidad y la huella digital en internet es entender que el mundo real está compuesto por el mundo físico y el mundo digital y que estos dos mundos conviven con similitudes y diferencias pero que todo lo que pasa en el mundo digital puede ser tan real como lo que pasa en el mundo físico y fomentamos también muchas veces que los chicos al entender esta diferenciación puedan hacer el ejercicio ellos mismos de preguntarse esto que estoy haciendo hoy en el mundo digital ¿cómo se vería en el mundo físico? Entonces yo imprimiría esta foto y la iría mostrando en el colegio yo me pondría en ropa interior en el colegio y si no lo haría en el mundo físico ¿por qué lo estoy haciendo en el mundo digital? Es muy importante que tengan este concepto porque cuando lo empiezan a aplicar empieza a tener un impacto en cuidar lo que hacemos en internet y en cuidar nuestra huella digital Y después hay una palabra clave que veíamos en los videos que veíamos en las presentaciones que para mí es fundamental que es la idea de pensar Que el acto de publicar algo en internet no sea un acto de inercia sino que sea un acto de pensar Y lo que nosotros siempre le decimos a los chicos es que la diferencia entre publicar sin pensar y publicar pensando es que probablemente el 80-90% de las cosas que publicamos las vamos a seguir haciendo Pero hay un pequeño porcentaje que vamos a ser conscientes, lo vamos a cuidar un poco más pero ese pequeño porcentaje va a ser una gran diferencia Finalmente me parece importante recalcar el rol de los adultos Es decir, para nosotros es muy importante trabajar desde el ejemplo Si vamos a trabajar con los chicos que tengan cuidado de lo que están subiendo ¿Qué pasa cuando ese chico vaya a buscar al docente, al papá, mamá en internet? ¿Qué fotos de perfil va a encontrar? ¿Qué contenido estamos subiendo nosotros? ¿Nosotros les mostramos a los chicos que cuando subimos un contenido a otra persona les pedimos permiso? Yo creo que en tanto y cuanto los adultos empecemos a cuidar nosotros cómo nos comportamos con la huella digital Al fin y al cabo esa va a ser la mejor educación que le podemos dar a los chicos que siempre a través del ejemplo Respecto al ciberbullying yo creo que es muy importante diferenciar lo que son las medidas de prevención De lo que son las medidas de contención En todo este tipo de incidentes es muy importante Poner el foco en la prevención porque lo que todos queremos es que estos incidentes no ocurran Pero también estar preparados para cuando ocurran En cuanto a la prevención para mí lo más importante es entender que el ciberbullying No es solamente el bullying, el acoso que conocemos de toda la vida a través de medios tecnológicos Para mí es muy importante entender que hoy hay muchos, muchos chicos y chicas Que serían incapaces de cometer actos de violencia o agresiones en el mundo físico Pero que lo están pudiendo hacer en el mundo digital Y esto viene arraigado de esta idea de que en el mundo digital las cosas no pasan De que da lo mismo lo que pongo lo que no pongo Entonces para mí es muy importante Por supuesto que hay que seguir trabajando con aquellos chicos que son violentos Y que tienen una tendencia a cometer acoso Pero me parece que hay un trabajo más de base Que es asegurarnos que todas esas personas que serían incapaces de cometer actos de violencia en el mundo físico Entiendan que en el mundo digital tienen que tener esa misma conducta Y que ser una buena persona no es algo que solamente tenemos que limitar al mundo físico Sino que también tenemos que cuidar en el mundo digital Encontramos un patrón común que a mí me resulta preocupante Que es que cuando se da un caso de ciberbullying En la gran mayoría de los casos, salvo excepciones La respuesta es que la víctima, quien sufrió ciberbullying Se termina cambiando de colegio, se termina cambiando de club Es decir, creo que como adultos tenemos una deuda pendiente Respecto a cómo contener estos casos De forma tal que cuando se den Encontremos una contención que explique sanar como grupo Que implique que los victimarios se hagan responsables Que las víctimas entiendan que lo que pasó puede superarse Y creo que ahí nos falta un poco, insisto Encontrar contextos más sanos Donde trabajemos el problema sin tratar de evitarlo En tanto y cuanto no se trabaje con los victimarios Digamos, para que aprendan a hacerse responsables También entender que si los chicos están cometiendo estos actos Hay una posibilidad de aprendizaje Y así como tienen que hacerse responsables de lo que hicieron Hay una posibilidad de aprendizaje Y también en parte son víctimas Creo que hay todo un trabajo para hacer Para contener estas situaciones Que va a hacer que a la larga se terminen minimizando En el glooming aparece un componente que no es menor Que ya no es un tema entre chicos Sino que hay un adulto, un acosador Que está cometiendo un delito Porque el glooming está tipificado en el código penal Entonces me parece que hay mucho trabajo por hacer El glooming está muy atravesado Ya aparece la sexualidad Es decir, en el glooming hay un adulto Que va a contactar a un menor Se va a hacer pasar por otro menor de edad Y va a intentar encontrar una situación de índole sexual Ya sea que comparta fotos, que comparta videos O en muchos casos encontrarse físicamente Al estar tan atravesados por la sexualidad Yo creo que el gran error que estamos cometiendo Como adultos en general No solo en el sector educativo Sino también en todo tipo de contexto Es que estamos llegando tarde a trabajar la problemática Es decir, como adultos estamos tan atravesados Por tabús o vicios culturales Respecto a qué edad podemos hablar de sexo Que muchas veces trabajamos estos temas en la secundaria Cuando los chicos tienen 14, 15 años Pero cuando uno va a la fiscalía Si ve quiénes son las víctimas de glooming Las víctimas de glooming tienen 9, 10, 11, 12 años Es el segmento que son más propensos a ser víctimas de glooming Y muchas veces como adultos Nos resulta incómodo hablar de estos temas a esas edades Y llegamos tarde a la problemática Entonces me parece que el principal desafío Respecto al glooming Es entender que para que los chicos no sean víctimas Tenemos que empezar a hablar de esto Desde edades más tempranas Y aunque quizás un chico de 6, 7 años No se le puede explicar que es un pedófilo Si a un chico de 6, 7 años Se le puede empezar a hablar de intimidad y privacidad Se le puede empezar a hablar de cuidar el cuerpo Hay un montón de cuestiones transversales a la sexualidad Que hay que empezar a trabajar Para que cuando llegan a las edades que son víctimas Ya estén preparados para tener cuidado No hace falta que los chicos puedan resolver cualquier problemática de glooming Pero se hace falta que sean capaces de identificar Cuando están chateando con una persona Que quizás no es quien dice ser Para no enviar material que los comprometa Y para pedir ayuda a tiempo Hay que trabajar tanto en la prevención como en la contención Y otro de los grandes problemas con el glooming Es que no se lo denuncia A pesar que desde el año 2013 Hay una ley que tipifica el glooming en el código penal La gran mayoría de los casos de glooming se intentan resolver Sin mediar una denuncia judicial Y esto por supuesto que termina favoreciendo A quienes llevan adelante actos de glooming Porque es mucho más difícil investigarlos y condenarlos Por lo tanto es muy importante Más allá de informarse y dialogar para la prevención En el caso que ocurra hacer la denuncia Y por último cuando un menor de edad Un neno y una nena Llegan a plantear a docentes, adultos, papá, mamá Que están sospechando que sufrieron casos de glooming Muchas veces nos encontramos con chicos y chicas Que tienen miedo de contarlo a los adultos Porque tienen miedo que los reten Tienen miedo que los traten de que se equivocaron demasiado Entonces es muy importante que como adultos Entendamos que es nuestro rol contener a los chicos Y encontrar una solución Porque justamente este miedo es el que hace que los chicos No se animen a plantearlo Y cuando se dan cuenta Pasaron de una foto a un video Pasaron de un video a un encuentro físico Y las cosas pueden escalar hasta niveles muchísimo más graves Por lo tanto como adultos tenemos que demostrarle a los chicos Que en el caso de que se equivoquen Estamos ahí para ayudarlos y contener la situación